para que ustedes puedan entender bien qué es lo que está pasando con esta historia. Quiero decirles algo, aquí hay dos puntos importantes y por qué estamos contando esta historia. Quiero que ustedes dos como papás lo entiendan. Primero que hay una niña de por medio de ocho años a la que ustedes dos, y vamos a hablar de ese tema después, han estado de alguna manera sin querer manipulando. Exacto. Entonces, ambos, esto se llama alienación parental, les he hablado muchas veces de este tema, que a veces los papás cometemos estos errores pues sin querer hacerlo, ¿no? Que es hablarle a la niña, en este caso de ocho años, en el caso de Zulmira, mal del papá, y en el caso del papá, mal de Zulmira, de la mamá. La niña evidentemente no está bien, ella ha tenido una terapia ya con nuestra psicóloga, que es parte del staff, con Lisette López, con la doctora que va a hablar, y les va a hablar a ustedes dos el día de hoy como padres. Porque parece que se estuvieran olvidando de que ustedes dos son papás de una niña de ocho años. Pensé que no entendieran realmente el daño que ustedes dos le están haciendo a una niña, que está harta, harta, entiendo de que ustedes dos se peleen. Tanto así que tu hija, ¿qué te ha dicho? Mi hija se siente cansada, ya amenazada por parte de su mamá. ¿Qué te dijo? Me dijo, ayúdame, entonces vamos a la señora Andrea, porque él nos va a ayudar, porque yo en sí ya no puedo vivir tranquila, porque cada vez que venga a visitar a mi mamá, ¿qué me hace? Lo único que hace es grabarme, tomarme fotos, hablarme cosas que no es. Eso es mentira, eso es mentira, más bien la niña viene, viene la llora, y todavía agarra y me dice, viene agarra y me dice que está arrepentido de haber seguido contigo, porque tú no le dejas salir a ningún lado, lo dejas en su casa de la señora Berti, lo dejas ahí a mi hija, tú y la señora Saler. Mira, mírame a los ojos, quédate parada y mírame un rato, ¿ya? Trata de concentrarte y enfocarte un poquito en lo que te voy a decir. Yo entiendo que seas alterada. Yo te entiendo, yo también soy mamá, tengo dos hijos, entiendo la situación que estás viviendo, me he separado como tú, entiendo claramente cuál es la situación. Créeme que te entiendo, pero ¿qué sucede? Si te alteras, si gritas de esa manera, no vas a permitir que podamos ayudarte. Y yo creo que si tú has venido al programa el día de hoy y has pedido ayuda, es porque estás esperando que se solucione este conflicto que tienes con el papá. Pero te pido que te calmes, porque si te levantas así y gritas, nadie te va a entender nada. Ni yo te puedo entender. Entonces te pido que nos calmemos, ¿te parece? Ok, Andrea. Ok, entonces, estoy hablando de dos niños. La mayor de ocho años, que después les va a hablar, que vive contigo en ese momento, y el bebé de once meses. Entonces, el bebé de once meses no está reconocido por Eduard. Eduard no lo ha reconocido. Y hoy, con un examen de ADN, vamos a saber si realmente es hijo suyo. Permíteme que te haga la pregunta, y te lo hago con todo el respeto. El bebé de once meses, ¿tú estás segura al 100% que es hijo de Eduard? Sí, Andrea. ¿Segurísima? Sí, segura. Ya, ya, entonces, ahora quiero que tú me expliques por qué dudas, porque Eduard no cree que sea hijo suyo. Por eso... Díselo a ella, y quiero saber si cuando nació el bebé tú estuviste presente. No, estamos en la pandemia, pero con mi hija yo me quedé. Quiero saber algo, ¿ustedes han hablado de este tema ya antes? Tú le has sido a su mira frontal y le has dicho en su cara, yo no creo que ese bebé sea hijo mío. ¿Tú se lo has dicho a ella? Sí, sí me dijo una vez. Cuando yo le dije que estuve embarazada ya tres meses y medio, yo le dije, no, estoy embarazada, Eduard. Entonces agarra y me dice el señor, ahora me dice... Él incluso dice que va a pagar. Diosito que le escuche lo que está hablando. Me dijo que iba a agarrar y yo cubro el gasto. Entonces yo le dije, esa noche fue una noche donde yo agarré, te dije, yo lo voy a tener, porque mi hijo es mi hijo. Así te dije. Y de ahí me dije, es tu problema. Se fue ese día, Andrea, se fue. ¿Tú le has dicho a ella, yo no creo que ese niño sea hijo mío y que es de otra persona? En los momentos que yo vine a visitarte a la casa, yo vi el celular, mientras que tú estabas haciendo tus cosas, yo vi tu celular. Revisé tu celular y tú lo estabas con mis primos, ya, primos. Y personas que te mandaron por el Facebook, tú también decías que mensajes que te invitaban a salir, a ver tele o me vas a negar. No, no, no. Y también por una caja de cerveza, por una caja de cerveza, hasta te mensajeaban mis primos, ya, te mensajeaban diciendo, deja tu ex y te da una caja de cerveza, porque tú hacías fiestas en la casa, ya. Hice fiesta para el cumpleaños de mi hija. Y internamente, en mi agrupación, en mi agrupación, en mis vecinos qué dijeron, en mis vecinos qué dijeron, a la actual dirigente qué decían, hacían su reunión, qué decían, ah, Ricopa, ahí está tu hijo, ah, reconócelo pues. ¿Quién es Ricopa? El vecino, hablábamos, veíamos, pero nunca tuve nada con ese vecino, nunca. Andrea, un chiquito, Andrea, Andrea, un chiquito que me deja hablar a mí también. Ya, mira, ella misma iba a buscarle a la casa del hombre. ¿Al vecino? Al vecino. Y no solo eso, arrastrando su hermana también pueden buscar, su hermana también que es una alcahueta. ¿Qué hermana? Que también iba a buscarle a su marido. ¿Cómo se llama la hermana?